¡Ay Livia Aurito! Después de ser despreciada por Televisa, a esto es lo que se dedica. Amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close Up, tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo lo que está pasando con la farándula en México. Hoy por supuesto no te podíamos dejar con esa duda de qué estaría haciendo Livia Aurito luego de que no tiene contrato de exclusividad, no tiene proyectos en donde trabajar y es decir no tiene nada que hacer con su vida. Porque ni siquiera los mismos fanáticos que estuvieron día a día apoyándola en todo su trayecto de carrera profesional la quieren en este momento. Y es que Livia Aurito diariamente, amigos, recibe millones y millones de mensajes llenos de odio a través de su cuenta de Instagram. Mensajes que dicen que por favor se largue de México. Y es que Livia Aurito se las jugó, pero se las jugó bastante mal en el momento que tomó la decisión de golpear al reportero gráfico en Cancún. Para nadie es un secreto que Juan Osorio es uno de los productores que más le encanta la polémica. Él estaría haciendo un nuevo proyecto que se llama ¿Qué pasa con mi familia? El cual estaba protagonizado o el cual sería protagonizado por Gabriel Soto y para el puesto de la protagonista figuraba súper bien la misma Livia Aurito. Sin embargo, luego de este problema en Cancún, Livia Aurito la sacaron completamente de este proyecto. El mismo Juan Osorio dijo en vivo y en directo en una entrevista que a él no le convenía tener una persona como Livia Aurito en su proyecto. Dado que ella se metió con el pueblo mexicano y pues que para él estaba primero su pueblo que esta actriz. Luego él salió dando una información acerca de que había hablado con Livia Aurito. Y en esta entrevista o en esta comunicación que tuvieron ellos dos, el mismo Juan Osorio les comentó que no era el momento quizás más adelante pero ahorita no quería trabajar con Livia Aurito. Por otro lado, los directivos de Televisa pues congelaron cualquier tipo de contrato que tuvieran con Livia Aurito. Incluso ella estaría siendo uno de los personajes en Médicos Línea de Vida y de este programa pues fue totalmente despedida. A raíz de todo esto pues se nos generó la duda que estará pasando con la carrera de Livia Aurito y que estaría diciendo acerca pues de esa decisión que la sacaron directamente desde Televisa. Y pues ella dio esta información al respecto. Hay veces que tenemos que ser pacientes más alivianados. Luego tenemos que cruzar obstáculos difíciles para conseguir lo mejor. Esto sería lo que estaría diciendo la misma Livia Aurito. Pero a raíz de todo esto también le sumamos otro pendiente que tiene pues esta actriz cubana. Porque resulta que la actriz cubana todavía no ha recibido una sentencia por parte de los tribunales mexicanos acerca de ese altercado que tuvo en Cancún con el reportero gráfico. Y es que amigos esta actriz cubana estaría a la espera si le dan una sentencia de 10 años o más. Todavía ella no tiene con exactitud qué pasará con esto. Y ella dijo el siguiente comentario. En cualquier momento podría recibir una orden de aprehensión. Es un caso cerrado a favor de Cepeda. El tiempo no lo sé pero la condena si puede ser de 10 años o más. Definitivamente Livia Aurito como les dije al principio supo pilotear su carrera y se estrelló derechito. Vino del estrellato hacia el fondo de un hueco grande. Y es que para ella subsistir en México. Para ella seguir pues muy activa en todo este mundo de la farándula. Encontró la estrategia ideal. ¿Y cuál sería esta estrategia? Pues hacer contenido para las redes sociales. Recordemos que Livia Aurito pues tiene millones de seguidores. No únicamente en Instagram sino también en TikTok. Y pues ella vio la oportunidad en toda esta situación. De abrir su propio canal de YouTube para continuar su vida artística a través de este. A través de su canal de YouTube ella hace recetas de cocina. Hace ejercicios. Y quizás da algunos tips de salud y belleza. Todo lo contrario a lo que ella venía viviendo. Y sobre todo pues el gasto o mejor dicho. Todo lo que ella producía en la televisión no será lo mismo que producirá a través de las redes sociales. Recordemos que Livia Aurito se acaba de perder un contrato por el cual ganaría 30 mil dólares mensuales. Así como tú lo estás escuchando dejó de ganar esto por simplemente hacer nada. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Me encantaría si ustedes seguirían a Livia Aurito por YouTube. Los leo acá abajo en los comentarios. Y por supuesto no te olvides de suscribirte a Favos Close Up. Donde todos los días te traemos nuevas informaciones.